Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a recomendar una película. ¿Ustedes se acuerdan de Nikita? Nikita es una serie que comenzó allá por el 2010, lo que ya hace unos años, y es una serie de acción muy entretenida, resulta que en esta película la actriz, que es la misma actriz, en esta película ella hace de Ana, la misma actriz, pero con, diría, las mismas aptitudes, y lo que es más increíble, la misma belleza. Ella era una chica muy bonita, y lo sigue siendo, cómo hace para conservarse de esa manera, no sé, no lo vamos a saber, seguramente. La cuestión que, con sus habilidades atléticas, ella, bueno, protagoniza una película de acción, con mucha acción, muy parecida a los papeles que representaba antes, lo sabe hacer muy bien, tiene gran experiencia en esto, aquí, apoyada en un guión interesante, divertido, y con la actuación de Michael Keaton, otro rescatado, otro rescatado, diría yo, de su retiro, pero que, si bien demuestra su calidad actoral, en el caso de él, los años dejaron su impronta, ¿no? Samuel Jackson también es otro de los, diría, protagonistas principales de la película, Samuel Jackson es otro veterano, actor que hoy ya tiene 72 años, que también es productor, y bueno, está bastante, siguió, siguió muy activo dentro del mundo del cine, y de la producción de películas y series, él también, realmente, gente de mucha experiencia, y bueno, este trío, digamos, hay otros actores, pero este trío es el principal, y realmente, con la experiencia que tienen, ellos, lo han sabido demostrar, en definitiva, se van a encontrar con una película, que no les va a aburrir, para nada, se van a entretener, y van a tener la sensación, cuando termine la película, de que aprovecharon bien su tiempo, realmente, se las recomiendo, y también les recomiendo, que vayan a la descripción del video, porque ahí van a encontrar el link, que los va a llevar a la página, donde van a encontrar un enlace, además de mayor información, sobre esta película, del reparto y otros detalles, van a encontrar un enlace, para poder descargarla, totalmente gratis, y, por supuesto, que va a haber también, un enlace para un tutorial, que yo les voy explicando, paso a paso, como hacer, para descargar, si bien es sencillo, el trámite, pero, si alguien te ayuda mejor, y otro link, para descargar el reproductor, de video, VLS Player, que, por ahí lo necesitan, si el reproductor, que ustedes tienen, no puede leer, los subtítulos, de la película, con este reproductor, no van a tener problemas, totalmente gratuito, también, así que, espero que se diviertan, y bueno, nos vemos, en un próximo video, gracias por todo, no se olviden, de suscribirse, gracias,